El fuego no se detiene en la provincia de Urense, ni el descenso de temperaturas ni los trabajos de los equipos de extinción son capaces de detener el avance de las llamas, que según el último balance de medio rural ya supera las 18.500 hectáreas en los distintos fuegos que hay a lo largo de la provincia. Sigue preocupando el de Carballeda de Valdehorras. La nueva estimación de superficie quemada habla ya de 10.500 hectáreas calcinadas, en un fuego que se ha introducido plenamente en la serra de Enciña de Alastra y amenaza a la localidad de Candeda. En el caso de los incendios de Oimbra, la buena noticia es la estabilización del de Videferre y San Cibrau, mientras que permanece activo el de Raval, con una superficie quemada entre los tres de 2.800 hectáreas. También permanece activo el fuego en Vilariño de Conso. Las llamas que afectan al Monte do Invernadoiro han arrasado ya 5.200 hectáreas de monte en un incendio con una especial virulencia.